Yo les voy a hablar un poco de un análisis de texto. Más que nada es una, digamos, excusa para introducir las representaciones vectoriales de palabras. Quise empezar con una frase de Wittgenstein, solo porque para Wittgenstein lo más importante era el lenguaje. Y una de las conclusiones a las que llega Wittgenstein es que el significado de las palabras y las proposiciones es su uso en el lenguaje. Esto se contrapone con, o se contrapuso en ese momento con, digamos, teoría clásica en otros sentidos del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué es una palabra? Inicialmente o tradicionalmente, lo que significa es que o sea, la palabra tiene un concepto arriba que como que manda su significado hacia la palabra. Entonces ahí, en el caso de la oración, me voy a sentar en el banco para comer, hay un concepto allá arriba, en esta parte, que es un mueble para sentarse y que no tiene espaldo y que baja su significado hacia la palabra. Entonces cuando leemos esa frase, lo que estamos haciendo es en nuestra mente ir a buscar ese concepto y como, ah, ok, ya sé que es un banco. Pero si cambiamos la oración, es la misma palabra y dices, tengo que ir al banco para sacar dinero, en realidad el concepto de acá arriba ya no aplica, en realidad, no es un concepto que bajó su significado de la palabra, sino que usamos el contexto para definir la palabra. Entonces en realidad, podríamos pensar una palabra o el significado de una palabra como definida a través del contexto bajo el cual se está usando. Entonces, por ejemplo, para empezar con algo más aterrizado, tenemos este corpus, o sea, un conjunto de documentos, una colección, son solo tres documentos y esos documentos son tres oraciones. Fui a Veracruz el verano pasado, no sabía que habían pasado tres días desde el estreno y lo siento, yo no fui a Italia. Estos son dos documentos que son cada uno algo distinto. Entonces, si pensamos en los vecinos directos de la palabra, vamos a poner atención en este caso a la palabra verano, sus vecinos son el y pasado. Entonces, si buscamos a los vecinos en otro lado, aquí busqué la palabra pasado, podemos ver que días es una palabra que podría ser parecida a la palabra verano porque se usa en un contexto similar, porque ahí está la palabra pasado alrededor de esas dos palabras. Obviamente, pues con solo dos palabras, pues tienes cosas raras como que habían también, tienen que ver con verano, ¿no? Aquí verano y días, pues se refieren a una temporalidad. Por eso es que he pasado la relación. Otro ejemplo, si le ponemos atención a la palabra Veracruz, pero ahora con dos vecinos, entonces tenemos dos vecinos del lado izquierdo, dos vecinos del lado derecho, y entonces podríamos decir que Italia se parece a Veracruz. O sea, no es cierto, no se parece a Veracruz, pero sí es un lugar en particular. Entonces, no se parece. Soy de Veracruz también. No, Veracruz es mejor, obviamente. Pero bueno, el chiste es que estamos, como que tenemos un mejor entendimiento de la palabra Veracruz y de la palabra Italia gracias a que tienen un contexto similar. Entonces, aquí hay una matrizota. Esta matrizota, lo que estamos haciendo es agarrar la palabra y etiquetar o contar cuántas veces aparece esa palabra como vecino de las otras palabras. Entonces, en esta forma de catalogar las palabras, ya tenemos una representación vectorial de las palabras, basado en su contexto. Y como ya dijimos que el contexto es una forma de definir a la palabra, entonces tenemos codificada la definición de la palabra de alguna manera ahí adentro. Entonces, aquí estamos, puse Italia y puse Veracruz como en grisecito, para decir que se parecen de alguna manera. Obviamente hay otras palabras que se parecen porque es un corpus súper pequeño. Entonces, hay unas palabras que están ahí juntitas en cuanto a distancia. O sea, si sacamos distancia uno a uno de los vectores de palabras. Pero bueno, es un corpus pequeño, son pocas palabras. Entonces, en general podríamos pensar en esta matriz. Si tienes un corpus gigante y con un montón de palabras diferentes, puedes hacer una matriz, es una matriz cuadrada, de número de palabras por número de palabras, únicas. Y aquí adentro tienes los conteos de cuántas veces las dos palabras aparecen juntas. Juntas en el sentido de alguna cierta ventana, que en este caso fue de tamaño 2, pero podríamos definir otros tamaños. Entonces, de ahí podríamos hacer, este es un concepto de tevia de información que se llama punto de información mutua. Esto se refiere a la probabilidad de que dos palabras aparezcan juntas. Esa cosa tal cual es esto, ¿no? ¿Cuántas veces aparecen juntas entre todas las combinaciones posibles? Y lo que nos denota esto es si es mayor a cero, significa que aparecen más veces juntas que separadas, y si es menor a uno, aparecen más veces separadas que juntas. Entonces, esa es como la intuición. Si no aparecen nunca, pues esto se va a cero y el logaritmo se va a menos infinito. Bueno, no. Se va a menos infinito, no es menos infinito. Pero, lo que se hace normalmente es agarrar esta cosa positiva, como el máximo entre esto y cero. Entonces, teniendo una matriz con esta medición, o sea, esta medición, la ventaja es que se comporta más bonito que los conteos en general, porque ya estás hablando de probabilidades. Entonces, si tenemos esta matriz, ya tenemos una mejor vectorización de las palabras, y el problema es que tenemos un monoronal de dimensiones ahí, porque es una matriz cuadrada. Entonces, para hacer reducción de dimensionalidad, esto es lo que decía, para la reducción de dimensionalidad podríamos hacer, por ejemplo, una descomposición de valores singulares, que tiene algunas ciertas propiedades bonitas, como que, o sea, si usamos solo esta matriz, la matriz U, esa matriz es ortogonal, y puedes hacer un SVD truncado y sacar solo un cierto número de dimensiones, y eso ya te ayuda a ver las cosas mejor. Entonces, esto, ¿esto de qué sirve? Bueno, ahora tenemos una representación vectorial de las palabras sobre su contexto en el corpus que usamos, entonces podríamos pensar en contestar algunas preguntas, como cómo se ve el lenguaje del corpus, tiene alguna cierta geometría, o qué distancia hay entre palabras y qué sentido tiene esta distancia, qué significa, y bajo ciertas condiciones de esta construcción es posible contestar estas preguntas. Ahora, esa forma de encontrar los vectores es bastante intuitiva, la sacamos ahorita, como más o menos tiene sentido según la definición de palabra, la definición del concepto de palabra que estábamos pensando sobre el contexto, pero una de las cosas más usadas no es en realidad este conteo, sino Word2Vec, que es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, antes lo que hicimos fue contar, es cuántas veces aparecen juntas y es un enfoque directo de conteo. Entonces, Word2Vec lo que hace es cambiar ese enfoque a hacer un enfoque de predicción. Entonces, lo que quieres es predecir las palabras y hay dos tipos de predicción que se usan en Word2Vec, que es el SIBO, es Continuous Bag of Words, y lo que haces en SIBO, o Continuous Bag of Words, es intentar predecir una palabra dada a su contexto. Entonces, tú usas el contexto e intentas predecir cuál es la palabra que debe estar en medio. Y el otro es SkipGram, que intenta predecir el contexto a partir de la palabra. Entonces, ves una palabra y dices más o menos qué es lo que lo que esperaría ver alrededor de esa palabra. Bueno, en la práctica, como comentario, este se comporta mejor en entrenamiento, es más barato entrenar, y este hace mejores predicciones. Pero, muchas veces se termina usando este porque a lo mejor las predicciones del SkipGram, o sea, la mejora no te costea el procesamiento. Entonces, ¿qué es cada uno? El Continuous Bag of Words, como dijimos, es, dado un contexto queremos predecir una palabra. Entonces, en el caso simple, para primero ver cómo funciona, vamos a pensar que solo vamos a usar una palabra para predecir otra palabra. Digamos, la palabra anterior, o sea, dado esta palabra, ¿cuál es la que debería seguir? Entonces, para esto lo representamos cada palabra como un vector que tiene a dimensión el número de palabras que tienes únicas y para la palabra y es un vector con ceros y un uno en la entrada y del vector. Entonces, lo que queremos calcular es esa probabilidad. ¿Cómo le hacemos? Bueno, es una red neuronal, normalmente. Podría usar como cualquier cosa para predecir, pero normalmente lo que se usa es una red neuronal. la estructura es así, es una sola capa oculta, tiene una capa de input, una capa de output. En la capa de input ponemos la palabra que, digamos, en este caso dijimos que era la anterior, entonces ponemos una palabra para predecir la que sigue, lo pasamos por el feedforward y lo que sucede es que lo multiplicamos por la matriz de pesos. Como es un vector de puro cero y un uno, entonces al hacer la multiplicación en realidad te queda aquí solo un renglón de la columna y eso es lo que entra a la capa oculta y normalmente se usa una función de activación de softmax, es como el estándar. Y al final multiplicamos por otra matriz de pesos que es la matriz de pesos como de output para llegar a nuestro objetivo y de nuevo se califica, digo, se suaviza con softmax y entonces ya ahí hacemos la calificación de qué tan cerca estuvo o no de nuestra predicción, que nuestra predicción debe estar cerca del vector de ceros con un uno en la palabra, ¿cómo dijimos que se llamaba? La palabra i, entonces la palabra j entra y la palabra i tiene que salir. Entonces, como decía, al hacer la multiplicación en la primera capa, el renglón de, el renglón iésimo o, creo que aquí está la vez, el j es el que entra, es el vector de input de la palabra que entró y en la segunda matriz la columna es el vector de output. Todas las, todas las, las palabras tienen dos vectores, un vector de input y un vector de output. Entonces, eso fue para una palabra, para más palabras, o sea, para una ventana más grande del texto, lo que usamos, o sea, lo que tenemos que hacer nada más es poner varios inputs en nuestra red neuronal y usar la matriz de pesos la misma, ¿no? Entonces, aquí nuestro procedimiento para estimar los pesos de la red neuronal es la que va a ser la magia, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos son los vectores de input, los vectores de output. En realidad, podría usar cualquiera de los dos una vez que ya están hechos. Y bueno, este fue el continuous bug of words. Para el skip gram, lo único que, lo que cambia, y bueno, internamente cambia mucho en el sentido de que nuestra función acá de calificación va a cambiar, entonces nuestro objetivo cambia, pero la estructura de la red neuronal es básicamente que ahora donde tienes muchas cosas es en el output que son el contexto que vas a predecir, ¿no? Es lo que decíamos. Entra la palabra y quieres predecir la ventana de palabras. Entonces, ya con esto tenemos una vectorización de las palabras y tiene ciertas propiedades. Todo esto depende mucho del corpus que uses, ¿no? Pero, si lo hiciste decentemente, estos vectores pueden resolver silogismos de la forma hombre es a rey como mujer es a y te contesta reina. O perdido es a encontrado como pegar es a fallar. Cosas así. Y esto lo hace de una manera muy simple que es con sumas y restas. Entonces, la forma en la que encuentras la diferencia, más bien, la diferencia de las palabras tiene significado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que de hombre a rey hay una cierta dirección y esa dirección es más o menos como un concepto de realeza. Entonces, si esa diferencia le sumas el vector mujer, entonces, de mujer a reina debe haber un traslado que sea como el concepto de realeza y el vector resultante está cerca de reina, del vector que equivale a reina. Entonces, estas propiedades son muy bonitas en el sentido de que pues tienen como una especie de sentido intuitivo y podemos usarlas para mapear cosas del lenguaje en un espacio vectorial. Ahora, pues, ¿en qué se aplica esto? Bueno, ahí puse varias cosas, ¿no? Generación automática de textos, clasificación de documentos, traducción automática, pero todo esto se resume a que lo que nos permite esto es hacer cosas un poco ambiguas en el sentido de que si tú haces un algoritmo con tal cual los vectores que metimos de input, por ejemplo, a la red neuronal que es puro ceros y un uno en la entrada correspondiente de la palabra, eso es bastante fijo. Entonces, como es muy fijo no podemos ser creativos al momento de hacer cosas. Entonces, por ejemplo, palabras que están cerca en el sentido de uso en el contexto de un texto, vale redundancia, como van a estar cerca al hacer alguna simulación aleatoria, lo que va a pasar es que puedes sacar una o la otra palabra, o al revés, si estás tomando inputs de palabras, en realidad podrías, por ejemplo, si llega el vector de sí, el vector de sí está muy cerca del vector de no, porque se usa en contextos similares. Entonces, básicamente lo que te ayuda es hacer un poco más creativo, hacer que la máquina sea un poco más creativa al momento de usar el lenguaje. El problema es que como depende mucho del corpus, entonces hay sesgos dentro de tus vectores, así como hay sesgos dentro del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si usas un corpus de finanzas, entonces probablemente la definición de banco tenga que ver con alguna institución que tenga que ver con dinero y así, y si haces como algo de literatura, probablemente el banco sí sea el mueble. Entonces, depende mucho del corpus que le metas para entrenar es el tipo de vectores que van a ver. Y por eso, por ejemplo, en los vectores que publicó Google, alguien encontró que si tomabas el vector de padre y le sumabas el vector de doctor y le restabas el de madre, entonces era enfermera. Entonces, está transformando cosas según el contexto que tiene. Estos vectores estaban entrenados con un montón de cosas de noticias y de, me parece que de Wikipedia y así. Entonces, aquí tiene un sesgo bastante como sexista, que espera que si un padre es doctor, entonces una madre es enfermera. o que un silogismo, lo que hombre es a programador, mujer es a ama de casa. Y entonces, este es un tema fuerte porque está tomando el sesgo del corpus. entonces, bueno, con esto lo que lo que hice fue una pequeña prueba de a ver si se podía encontrar alguna diferencia entre los sesgos que hay en distintos géneros literarios. A ver si hay alguna forma de cuantificar estos sesgos y para eso usé datos de Project Gutenberg, descargué más o menos 2700 libros etiquetados por género literario que es un en Gutenberg le llaman bookshelves. Y estas son las categorías. Si se fijan tengo bastantes cosas de ciencia ficción y muy pocas cosas de misterio o de horror. Entonces, este es el número de libros que hay, no de palabras. Y lo que hice fue agarrar algunos términos que son como relacionados a tema de género en el sentido de que he habla de hombres y she de mujeres y así. He's her y man y woman. Y etiqueté esos términos digamos el he en todos los libros que aparecen en ciencia ficción cambié he por he-sfi de sci-fi o de horror. Entonces, todos esos libros lo que hice fue cambiar las palabras que los términos que definí aquí por un nuevo término que es un término que se refiere a esa palabra pero que es de tal libro. Hay varios libros repetidos por cierto que están en varios géneros literarios entonces aparecen dos veces y en cada una de esas veces he cambiado el término por el término guión bajo ese género literario y entrené un Word2Week en particular con Continuous Bag of Words Entonces, ¿qué encontré? Bueno, ahí está ese es el espacio vectorial proyectado con componentes principales ahí no se ve nada obviamente es como una nube ahí de datos donde tienes las palabras y sobre todo porque está con reducción de dimensionalidad pero bueno lo que nos importa en realidad es la distribución de los términos entonces no sé si se alcanza a ver los colorcitos uno es verde y otro es negro y son los términos los verdes son los femeninos y los negros son los masculinos esto es como piensan que es un zoom y solo estoy graficando esos puntitos dentro de todo el espacio de palabras que se entrenaron y lo importante aquí es como es que se está trasladando entonces estos son no lo etiqueté pero aquí puede ser she y este he y entonces lo que estás viendo es que de ese término que es equivalente solo uno se refiere a mujeres y otro a hombres hay un traslado en el espacio vectorial definido por el word to bec entonces lo que nos importa aquí es el traslado porque lo que estás haciendo estás cambiando a otro contexto si hablas de hombre o de mujer eso significa que te refieres de una forma a los hombres de otra forma a las mujeres entonces aquí están las diferencias o sea el traslado de los vectores y aquí está con todos los géneros aquí están las clavecitas y entonces podemos ver como algunos que están muy dispersos eso significa que el traslado del contexto bajo lo que se usa con un género o con otro es mayor vamos a hacer este es de todos los términos que pusimos aquí hay unos de her aquí hay un she entonces vamos a verlo por separado para ir más más detenidos entonces aquí está el de her y his si se fijan aquí hay algunos que están bastante separados este de aquí es literatura erótica entonces como pueden ver hay un traslado muy grande de cómo se refieren como al cuando están hablando de hombres o de mujeres en la literatura erótica si vemos los términos que están alrededor o sea de la diferencia podemos ver como algunas cosas interesantes aquí hay en esta parte no sé si alcanzan a ver ahí hay sister mama o sea no mother dice mama este es en la literatura erótica este es children's stories entonces son como cuentos y historias para niños y casi todos los términos que hay ahí en esa diferencia alrededor tienen que ver con cosas como familiares entonces hay tía hay hermana hay mamá entonces aquí lo que está diciendo es que cuando se refiere algo de her algo está hablando de her niece her mother o sea cosas así entonces son como temas familiares acá esa es aventura y entonces de lo que está hablando es diosa loveliness entonces son términos un poco más digamos descriptivos entonces normalmente se está refiriendo a la forma en la que se refieren a las mujeres en ese en ese término en ese género literario este es el de she he aquí los que más los que más sobresalen es school stories por ejemplo goth está ahí abajo y aquí esto otra vez literatura erótica entonces ahí lo que lo que podemos ver es algunos términos que que normalmente tienden a ser verbos por ejemplo aquí y esto es como las cosas que dice whale sob dreams whip entonces aquí tienen términos de sufrimiento cuando estaba hablando de mujeres en literatura erótica en el en el school stories aquí hay como muchos nombres propios ahí mi 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 como conclusión es que el corpus es muy particular si se fijan tenemos muy pocos documentos en en school school stories y este es el de woman man entonces aquí los que sobresalen es historia que igual son puros nombres propios está como muchos muchas cosas de gente pues histórica tal cual y acá en humor que este no había parecido como en los que tenían mucho sesgo hasta este momento entonces al parecer en humor si hablan de mujeres que hoy siempre hablan de sexo entonces habría que ver exactamente qué documentos hay en ese corpus y acá el de sci-fi creo que es un poco complicado como interpretar eso son como una combinación de nombres propios y así creo que este está un poco más más sucio de interpretar algunos hubo una discusión como larga sobre si sci-fi es muy sexista o muy poco sexista pero creo que en general sci-fi suele ser como hacer breakthroughs sobre eso y bueno nada más como conclusión lo que se puede decir es que si encontramos diferencias o sea hay sesgo en todos hay sesgo pero además encontramos que hay diferencias entre el sesgo expresado por género literario algunos se van más para un lado otros para el otro y bueno algunas posibles mejoras que podríamos hacerle a este a este ejemplo es que tenemos pocos documentos en algunos géneros entonces podríamos agrupar en géneros que se parezcan o hacer como algunos pasos sobre el espacio vectorial y hacer clústeres de los géneros usando los vectores de palabras y por mi parte eso sería todo aquí puse algunas referencias de este es el paper original donde publicaron word2vec y este es en donde mencionaban el tema del sesgo en el lenguaje y sería todo por mi parte gracias Aplausos.